Para fortalecer la cobertura a favor de las familias agricultoras, incrementar la producción de alimentos y atender las necesidades del sector agropecuario del país, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, contrató 133 nuevos extensionistas bajo el renglón 011. Con estas contrataciones, según el MAGA, son 272 los profesionales que asistirán a los agricultores en las áreas rurales. Además, se fortalecerán los programas impulsados por la cartera y con ellos se tendrán presencia en los 340 municipios del territorio nacional antes que finalice este año. Dejaremos un MAGA por el cual cada uno de nosotros, los que se quedan y los que nos vamos, nos sentiremos orgullosos, los que formarán parte, los que formamos parte y saber que cada uno de nosotros pusimos nuestro granito de arena para hacer esto posible. Previo a su contratación, los nuevos extensionistas se sometieron a pruebas psicométricas, académicas y experiencias agropecuarias para optar al puesto de extensionistas de desarrollo agropecuario DART dentro del Sistema Nacional de Extensión Rural. Luis Franco, director de extensiones rurales del MAGA, dijo que los extensionistas tendrán la responsabilidad de monitorear la producción de cultivos. Hay tres extensionistas por sede, el DART que es el 011 que está hoy, es el que va a ser representante del ministro ante el COMUDE, ante el Consejo de Desarrollo Municipal y además encargado de las agrocadenas y darle vigencia a la ley de alimentación escolar buscando los potenciales agricultores que van a producir alimentos para cumplir con las diferentes escuelas donde se están alimentando las niñas. El segundo, el AF, es de agricultura familiar, básicamente se trata de una actividad de traspatio y asesoría técnica al agricultor de infra y subsistencia que es otro nivel más bajo y las educadoras pues básicamente con buenas costumbres y buenas prácticas en la casa o hogar ya que como ustedes saben en el área rural se carece de mucha deficiencia en las cuales actuamos como que es higiene, manejo del agua, manejo del humo y otros aspectos que se llevan a cabo en el área rural. Asimismo el representante de la Unión Europea en Guatemala, Iván Murillo, expresó que bajo la modalidad del apoyo presupuestario sectorial que busca fortalecer el programa de agricultura familiar del MAGA, se benefician agricultores y familias de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios para reducir la pobreza y la desnutrición. Los fondos de la Unión Europea, el MAGA ha decidido orientarlos a fortalecer la inversión en las agencias municipales. Se han comprado alrededor de 70 pick-ups, camiones para poder desplazarse en el territorio y muy próximamente normalmente estos extensionistas van a estar dotados de motos para poder adentrarse en los territorios más recónditos y poder atender de una mejor manera a los agricultores familiares. Para que sea el informe, NUEPEX.